Hola que tal amigos, bienvenidos a Invemania, yo soy David Flores y hace más o menos como un año cuando recién estuve comenzando con este canal estuve haciendo un tutorial sobre Brave y la criptomoneda BAT con una excelente respuesta por parte de todos ustedes tal vez algunos de ustedes recordarán este video, luego quise como esperar un poco pues para ver las mejoras que le iban realizando a este navegador y últimamente como que se ha estado activando nuevamente este video y he estado recibiendo en la sección de comentarios varias dudas o preguntas que tienen los Invemaníacos así que he decidido en este video precisamente contestar esas dudas que tienen muchos de ustedes también quiero que analicemos esos grandes avances que ha tenido Brave porque es que puede ser considerado en estos momentos como uno de los mejores navegadores disponibles en internet como es que puedes hacer una configuración rápida de este navegador y como es que puedes obtener criptomonedas de BAT de manera gratis con estas actualizaciones si te gusta este video regalarnos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia Invemanía comencemos quiero comenzar con el siguiente comentario, tal vez tú que eres una persona entusiasmada con el tema de las criptos pues te ha parecido muy interesante este tema de tener un navegador por internet que regale criptomonedas y además que puedas tener la posibilidad de donarlas entre tus creadores de contenido favorito pero un usuario normal o digamos uno no anormal como nosotros que nos gusta todo este tema del blockchain y las criptomonedas tal vez no entiende mucho esto de las criptos ni mucho menos de blockchain, lo único que quiere ver es en realidad pues un navegador que sea amigable y que sea rápido de trabajar y eso es todo lo que está mirando, no está viendo si definitivamente está conectado con el blockchain o ni siquiera entiende que es eso de BAT, entonces yo creo que en realidad BAT y esto es uno de los temas claves que ha tenido me ha parecido que entendió muy bien esa necesidad de mercado desde hace ya un tiempo y se estuvo enfocando en mejorar mucho más el producto precisamente para todo tipo de audiencias ya que ahí es donde está la verdadera clave de esa masificación y adopción que podría tener entonces este navegador y por ende la criptomoneda BAT y es por eso que cada día estamos viendo como Brave le está quitando mucho más terreno a otros navegadores como Chrome, como Safari y como Firefox y es que cabe destacar en este punto que Brave pues está basado en el mismo lenguaje de programación de Chrome lo cual pues obviamente estéticamente tal cual como lo ves aquí en la pantalla es prácticamente lo mismo como si estuviéramos en Chrome pero pues con un nivel de seguridad y de privacidad mucho más alto donde tus datos pues van a estar protegidos como lo vamos a ver a continuación es más para una configuración mucho más rápida cuando luego que ya hagas la descarga puedes importar todos tus datos y tus cookies desde Chrome para pues que no tengas que volver a guardar todo esto desde cero es decir volver a hacer toda la configuración porque pues yo sé que eso es horrible estar nuevamente cada vez que descargas un navegador nuevamente hacer toda la configuración y dejarlo pues personalizado a tu gusto entonces aquí con Brave pues sencillamente importas toda esa información y ya queda prácticamente como si estuvieras pues en tu anterior navegador ok, si tú todavía no tienes Brave porque pues tal vez es una de las personas que recién está incursionando en toda esta comunidad lo que te recomiendo para descargarlo de forma muy segura es que vayas a cualquiera de los videos de Invemania y en la descripción del video tal cual como lo ves aquí en pantalla vas a ver acá estas letras que dicen pues que efectivamente para descargar gratis y de forma segura el navegador Brave pues le das clic entonces a nuestro link de esta manera pues vas a estar seguro te vas a asegurar que vas a hacer la descarga desde la página oficial de Brave de esta compañía y de paso pues como es un link de referidos pues vas a estar entonces apoyando a todo nuestro canal de antemano les agradezco a todos por la ayuda y bueno por siempre estar ahí colaborándonos con toda esta gran comunidad entonces una vez ya hayas hecho la descarga e instalación del navegador pues en realidad funciona igual como cuando haces una descarga de cualquier otro programa entonces vas a estar digamos pasando todos los pasos para la configuración te muestra información variada de las diferentes herramientas que puedes encontrar en este navegador y lo que te recomiendo entonces posteriormente ya que pases estos estos este tipo de información inicial es que vayas a la opción de settings que lo puedes hacer de una forma muy sencilla entonces vas a ver digamos una pantalla como esta que es la versión inicial o la pantalla inicial de Brave y puedes oír acá a esta parte superior derecha le das clic acá a estas líneas y escoges la opción de settings si acá o sencillamente en este ícono que ves bueno en la parte tal vez yo lo estoy tapando pero ves como un ícono que parece como una ruedita y ahí le das clic y sencillamente pues vas a estar en configuraciones lo que rápidamente te recomiendo es que vayas a la parte de la parte de abajo y acá donde dice avanzado o advanced escoge trata de trata de buscar aquí la opción de language para pues obviamente configurarlo y cambiarlo la versión en español porque así obviamente va a ser mucho más práctico y sencillo para la mayoría de nosotros entonces sencillamente lo seleccionas y entonces te pide que lo reinicies nuevamente y ahí si ya queda entonces ahora toda la versión en español tal cual como lo ves aquí en pantalla pues para una mejor comodidad entonces recuerda que Brave es un navegador que funciona tanto para Windows como para IOS entonces es decir puede servir tanto para los productos de Apple en este caso y además también para celulares o para móviles y así también como para todos los productos de Windows lo cual pues es realmente muy bueno ya que por ejemplo en mi caso pues yo tengo un computador, un PC es decir que funciona con el sistema operativo de Windows pero tengo un iPhone y también entonces lo que hice fue ir a la opción de sincronización que está acá en la parte de configuraciones que es esta que dice Brave Sync y lo que hice fue precisamente conectar estos dos aparatos y de esta manera pues tener una mejor configuración tanto de las cookies bueno de toda la información entre estos dos dispositivos y pues así vas a ahorrar mucho más tiempo muy bien pero veamos entonces precisamente rápidamente cuáles son como estas opciones o las opciones más importantes que tenemos aquí en la configuración entonces pues primero está el nombre aquí tú puedes escoger el avatar que quieras yo sencillamente escogí acá esta cara de emoticón pero bueno tú puedes poner el nombre que quieras y escoger pues ese avatar que quieras acá precisamente puedes importar la información de tu anterior navegador entonces sencillamente si tienes Chrome pues escoges esta si tienes Microsoft Edge pues bueno la escoges y pues como te digo sencillamente le das clic a importar y ya pues vas a tener toda esa configuración tal cual como la tenías previamente acá tienes otra cantidad de digamos de configuraciones o opciones, contraseñas, métodos de pago si quieres poner ahí la información de tu tarjeta de crédito para por ejemplo cuando haces pagos pero yo la verdad no recomiendo mucho eso por estar pues poniendo esa información ahí tan personal en este tipo de sistemas por más seguros que sea luego pues tienes digamos una cantidad de aspectos visuales como tal del navegador el tamaño de fuente, el color, en fin una cantidad de cosas que tú puedes explorar luego y acá hay un tema muy importante bueno desde mi punto de vista y es el tema del buscador entonces no sé si ustedes conocen pero normalmente estos buscadores por ejemplo como Google lo que hacen es compartir la información de tus búsquedas a terceras partes entonces venden esa información por eso es que no sé si a ustedes les ha pasado que no sé están tratando de escoger un pasaje de un viaje a cualquier destino y luego de al siguiente día luego de unas horas de tú haber estado averiguando sobre los precios, sobre los destinos, qué coincidencia que te aparece publicidad de otra búsqueda que estás haciendo pero en las páginas en internet aparece publicidad de ese destino al cual tú quieres ir y eso pasa con cualquier otro producto eso no es coincidencia es sencillamente que Google o estos buscadores pues venden esa información a terceros para tratar de hacerte un target, un perfil de consumidor y de esta manera enviarte la información que normalmente o que tú estás necesitando en ese momento pues para generar un impacto y de esta manera tú puedas precisamente comprar ese tipo de productos o servicios entonces lo que yo les recomiendo es utilizar un buscador como DuckDuckGo que precisamente en paralelo con Brave son muy seguros porque DuckDuckGo es un buscador que no comparte ese tipo de información a terceros, bloquea todos estos rastreadores y de esa manera pues funciona muy muy bien para ese tema de la protección y la seguridad de tus datos personales en internet entonces por eso es que lo recomiendo pero bueno tú puedes ahí poner el que quieras finalmente también acá tienes la opción de escoger a Brave como tu navegador predeterminado yo ya lo hice por eso está ahí la sincronización que les comenté y acá hay un tema muy importante que es este bloqueador de anuncios que ya ahora voy a profundizar mucho más en este tema tú puedes bloquear los anuncios permitirlos, controlar qué tipo de cookies de esto que estábamos hablando puedes compartir a terceros o no, si pueden rastrear tu huella digital en fin una cantidad de información muy interesante y acá por ejemplo este de HTTPS en cualquier sitio lo que te garantiza si lo tienes así en digamos activado es que si tú por ejemplo pones la dirección de cualquier página de cualquier empresa automáticamente Brave va a tratar de buscar para un mayor nivel de seguridad la página oficial, la dirección oficial de esa compañía y de esta manera pues evitar que de pronto hayan páginas que sean fraudes que son muy similares y que podrían entonces desviarte y de esta manera pues tal vez quedarte con tu información entonces por eso es muy interesante que lo dejes aquí activado también tiene todo este tema de las extensiones que pues como les venía comentando tiene el mismo lenguaje y la misma prácticamente la misma plataforma de Chrome y por tanto pues sencillamente vas a ver todas las extensiones, los parches que tienes frecuentemente o que tienes pues en estos momentos disponibles en la plataforma de Chrome para el caso de las criptomonedas por ejemplo como sabemos pues en Chrome tenemos billeteras como Metamask entonces aquí también lo puedes obtener, luego la puedes descargar o por ejemplo como Ledger también la puedes obtener, entonces como ves es prácticamente lo mismo sencillamente con mayores niveles de seguridad entonces luego que termines de escoger tus extensiones favoritas te recomiendo que nuevamente regreses a configuración y explores las demás opciones que existen de configuración avanzada y pues ya entonces aquí juegues en escoger esas que se ajustan a tu perfil como usuario de este navegador para que entonces ya quede personalizado y listo a tu gusto ahora veamos por qué es que es muy importante que hoy decidas cambiarte a Brave si todavía no lo has hecho y por qué también deberías recomendártelo a tus amigos entonces si por ejemplo abrimos una pestaña normal esto es como lo que vas a ver de entrada y aquí tienes la opción obviamente como cualquier otro navegador de refrescar la página de nuevo de ponerlo dentro de tus favoritos como marcadores y acá por ejemplo busquemos una página como Coindesk que es de este tipo de sitios que normalmente exploramos para la información sobre blockchain y criptomonedas y ves como automáticamente se activa y se pone de color este ícono que es como un leóncito que es el ícono del logo de Brave y ves acá pues un número entonces si le damos clic acá esto nos está mostrando que los chills es decir los escudos están activados y se han bloqueado entonces ya en total 5 publicidades y pues rastreadores en este caso entonces es muy importante porque te va haciendo la contabilización de cuánto es que precisamente te está bloqueando en tiempo real por ejemplo si queremos desactivarlo porque pues tú tienes la opción de desactivarlo específicamente para algún tipo de páginas pues puedes ver como entonces de forma digamos simultánea estos espacios que se van creando acá son precisamente de la publicidad que se está bloqueando entonces ves ya como automáticamente sale la publicidad que nos ha estado bloqueando el navegador es realmente muy interesante por ejemplo si vamos a una página como CNN que también pues es solamente un portal de noticias ampliamente conocido a nivel mundial vemos como automáticamente salen toda la cantidad de bloqueos que se están generando entonces vemos que se ha bloqueado ya 28 digamos ítems de publicidad y rastreo automático y eso te permite obviamente saber cuánto es que se está haciendo en tiempo real entonces para compararlo pues ves claramente ahora toda la cantidad de publicidad que precisamente estás evitando tener entonces ahí ves los espacios que se van creando y ves ya como sale entonces este banner acá superior y bueno otros que se van creando como este acá pues si vas obviamente arrastrando mucho más entonces si también por ejemplo en el tema de los videos por internet que obviamente yo sé que ustedes también tienen muy en cuenta si vamos a cualquier video de Invemania solo por darte un ejemplo normalmente cuando abres cualquier video de Invemania Invemania tienes esa publicidad inicial que sale sobre digamos bueno cualquier cosa normalmente relacionada al tema de criptomonedas pero como ves como tenemos el bloqueador aquí activado se haya bloqueado 20, 30 intentos de publicidad y de rastreo pues automáticamente nos lleva entonces y de forma directa al video esto en realidad pues es muy interesante porque pues es un escudo que lo puedes aplicar repito a videos de YouTube y entonces ¿por qué es que realmente esto es importante? porque pues número uno te obviamente te permite ahorrar tiempo y obviamente la comodidad y el tema de la publicidad pues lo que hace finalmente esa parte de la incomodidad es que te pone mucho más lento los navegadores ya que pues finalmente es más información que debe estar descargando cuando estás abriendo una página o un video pero por el otro lado también pues la publicidad es para bien o para mal pues es la que está pagando a los creadores de contenido que disfrutas a diario por internet por eso es que en parte pues son necesarios pero Brave está proponiendo pues un enfoque completamente diferente de este negocio de la publicidad por internet y es por eso que en las opciones de configuración tú puedes digamos permitir la publicidad o no y la razón es que tú como usuario tienes la posibilidad de que si no quieres recibir esta publicidad puedes donarle criptomonedas de VAT a tus creadores de contenido favorito o simplemente con tu atención permanente ellos también van a estar recibiendo porcentajes periódicos de esta criptomoneda entonces lo único que necesitas hacer es ir a configuraciones y acá pues permitir o no bloquear y esta manera es de forma global es decir para todas las páginas que navegues con Brave o si lo quieres hacer de forma específica para alguna página como les venía mencionando sencillamente van al icono del león y acá pues lo activan o no para esa página específica repito y además otro tema también muy interesante de Brave es que tú como usuario al permitir recibir esta publicidad pues vas a recibir pagos también de esta criptomoneda entonces es prácticamente como un canal de doble vía en donde te pagan a ti y tú también pues vas a tener la posibilidad de donar a estos creadores de contenido en internet pero entonces ¿cómo funciona todo este sistema? como tal vez pues lo has notado en la parte superior acá derecha también hay otro icono que parece que es como un triángulo y que en realidad es el digamos el logo de la criptomoneda BAT si ves es prácticamente el mismo y esto lo que nos muestra es que cuando tú descargas el navegador Brave ellos te están regalando de forma automática 40 monedas de BAT que son el equivalente a más o menos 5 o 6 dólares dependiendo de cómo esté el mercado para que tú puedas hacer estas donaciones y para ser distribuidas en las páginas y digamos en todos estos creadores de contenido que tú más le dediques tu atención si es tu primera vez con este navegador lo que te recomiendo es que para obtener estas criptomonedas lo único que debes hacer es darle clic a este cuadro que estás viendo aquí en pantalla y pues acá donde dice Claim y ahí pues sencillamente escoges vas a ver que te pide como esta opción para probar que tú eres un ser humano real que arrastres el triángulo precisamente a la forma que se ve como un triángulo de esta manera ya queda activado y recibes rápidamente entonces esos 40 BAT para que ya entonces comiences a interactuar en este navegador ahora vamos a las opciones de recompensas para que entendamos de una mejor manera esta lógica de este sistema entonces si tienes una ventana de inicio como esta abierta sencillamente le das clic al icono del triángulo y ves que se abre este recuadro acá seleccionas la opción de Rewards Settings y de forma rápida pues se abre entonces lo que son las opciones de recompensas de Brave por defecto estas recompensas de Brave están activadas y si las desactivas básicamente es como volver al navegador convencional que conocemos todos donde recibes una cantidad de publicidad a diario y los buscadores se roban tu información personal y de perfil como consumidor y nadie te está pagando por estos datos que son tan valiosos que posteriormente ellos venden a otras empresas de mercadeo o de publicidad para campañas mucho más efectivas y específicas para tu perfil como consumidor entonces bajo el enfoque de Brave tú vas a recibir 40 criptomonedas de BAT que pueden variar dependiendo pues de la valoración pero pues la idea como les venía mencionando es que mensualmente vas a estar recibiendo un equivalente entre 5 a 6 dólares ten en cuenta que si no utilizas o donas la totalidad o una parte de estas BAT durante un mes estas monedas se devuelven y no son acumulables para que lo tengas muy presente o sea que el siguiente mes vuelves a tener el mismo saldo de 40 BAT y si no lo gastaste pues obviamente se pierde entonces además si tú deseas pues tienes la opción de agregar más fondos a esta billetera entonces sencillamente le das click acá a esta opción y vas a ver cómo pues puedes digamos enviar Bitcoin, Ethereum, BAT y Litecoin también obviamente puedes entonces utilizar esta billetera para esos fines por eso es que si ya comienzas a acumular muchas más criptomonedas en esta billetera lo que te recomiendo es que vayas aquí a configuraciones y pues graves lo que son las semillas o estas palabras para que guardes una copia de esta billetera y de esta manera pues si se te desconfigura el computador o pierdes acceso pues puedas rápidamente recuperar este portafolio pero ¿cómo puedes gastar entonces estas criptomonedas? primero, contribuciones automáticas entonces en la medida en que le dediques más tiempo a páginas o vídeos de los creadores de contenido verificados con Brave que son básicamente los que tienen aquí este simbolito de check azul entonces ellos van a estar recibiendo contribuciones automáticas que tú puedes de hecho cambiar es decir establecer los porcentajes de atención sencillamente le das click acá y acá puedes decir bueno quiero que más o menos reciban una contribución de acuerdo al número de visitas o a la atención de dependiendo del tiempo que yo deseo y de esa manera también pues ahí vas viendo como el porcentaje de atención que tú vas teniendo y de esa manera pues ellos van a estar recibiendo porcentaje de esas criptomonedas es decir de esas 40 que tú tienes ahí en tu billetera por lo menos por defecto entonces de esta manera pues en la medida en que vas disfrutando de este contenido de estos creadores pues ellos también van a estar recibiendo BATS de tu parte de forma automática y segundo la otra forma que tienes para gastar estas BATS es que puedes regalar propinas o digamos hacer donaciones directas a tus creadores de contenido favoritos aquí puse el caso de Invemania como pues para darles un ejemplo entonces supongamos que puedes digamos hacer una donación entonces la forma más fácil de hacer una donación es básicamente ir si lo quieres por ejemplo hacer a un canal de YouTube vas acá o sea ingresas a YouTube buscas alguno de los videos de esos canales que a ti te gustan le das clic nuevamente al triángulo y acá lo que seleccionas es la opción de enviar una propina entonces para el caso de Invemania entonces lo que haces es seleccionar por ejemplo cuánto quieres enviar entonces puedes dar regalar un BATS 5 10 como tú quieras entonces le das clic a enviar propina de hecho también tiene la opción lo que pasa es que como ya lo había seleccionado previamente tienes la opción de hacerlo de forma periódica y ves como quedan entonces ya automáticamente entonces ves como ya aquí quedan los dos y lo puedes también configurar para que mensualmente ese creador de contenido pues esté recibiendo BATS de tu parte es realmente muy fácil y lo puedes hacer con cualquier otro creador de contenido que tú quieras apoyar pero pues de antemano le agradezco a todos los Invemaníacos que decidan también apoyarnos a nosotros a través de este tipo de donaciones eso realmente pues nos ayuda muchísimo a continuar trabajando por el mejor contenido posible para toda nuestra comunidad muy bien y la forma como tú puedes obtener criptomonedas por permitir dar atención a la publicidad va a estar disponible muy pronto ya que Brave pues está trabajando fuertemente con estas partes involucradas en el negocio de la publicidad y en el manejo de datos por internet para que tú como usuario y consumidor final de este tipo de comerciales pues puedas recibir parte de estas ganancias ya que es muy importante tu aporte y la información que estás suministrando a diario y por eso es justo que tú también pues recibas un pedazo de ese pastel lo que yo te recomiendo es que como ves acá pues va a estar disponible muy pronto coming soon entonces por ahora lo que te recomiendo es que vayas dejando todo listo con las configuraciones y bueno todos los como te estaba aconsejando en este video para que cuando ya se haga el lanzamiento oficial de esta parte del negocio o del sistema por llamarlo de alguna manera pues pueda ser de los primeros beneficiados con estos pagos que va a estar haciendo Brave por la atención que tú le dedicas a esa publicidad repito por ahora no necesitas hacer algo adicional a lo que ya te he venido explicando y lo único que sí deberías hacer es estar muy pendiente a nuestro canal ya que pues voy a estar obviamente compartiendo con toda la comunidad de Invemaníaca las noticias que vayan surgiendo sobre Brave y Bad así que muy pendientes todos ahora si tú eres un creador de contenido lo que te recomiendo es que vayas a Brave Creators aquí como ves esta página y abras una cuenta con Brave para dos cosas número uno entonces sencillamente le das clic acá pones tu nombre y bueno ahí sigues como los pasos para crear la página que ya pues va a ser algo como esto que estás viendo acá en pantalla y es muy importante que lo hagas para dos cosas entonces número uno pues para que obviamente descargues el link de referidos y de esta manera pues puedas obtener ganancias por cada usuario que descargue Brave y lo utilice al menos un mes y además crear una billetera en Uphold que pues esta es una empresa que es como una una empresa hermana de Brave que se encarga de todo el tema de pagos y de envíos de BAPS que tú vayas obteniendo pues con este tipo de negocios entonces es muy fácil en realidad crear una cuenta con Uphold aquí pones pues toda la información que normalmente uno necesita para crear una cuenta y lo interesante es que está disponible en la mayoría de países de Latinoamérica Colombia México Argentina bueno en fin una gran cantidad de países así también como en Europa en España o Portugal por ejemplo entonces cuando ya esté creada esta página lo que te recomiendo es que la conectes con Brave pues para que hagas entonces y recibas de esta manera de forma frecuente los pagos de BATS y pueda entonces hacer un cambio a tu moneda de preferencia sea por ejemplo el Bitcoin o sea euros en fin aquí tú por ejemplo entonces una vez ya esté conectado como ves acá que yo la tengo sencillamente le puedes escoger la criptomoneda de preferencia entonces yo por ejemplo la tengo en BAT en estos momentos pero puedo escoger el Bitcoin puedo escoger el euro las libras en fin ya obviamente dependiendo de tu preferencia y también algo muy interesante es que esta esta billetera de Uphold o esta empresa posteriormente te puede hacer los depósitos directamente a tu cuenta bancaria o si tú deseas pues puedes sencillamente pasarlo a una plataforma de intercambio entonces como conclusión si tú eres un creador de contenido lo que te recomiendo es ir a la página de Creators de Brave para hacer el proceso de verificación y obtener tu link de referidos y de esta manera pues ganar con estos referidos pero también con la atención permanente que tu comunidad te esté brindando ahora recuerda que estos BATS que te dan gratis como usuario es decir no como creador de contenido no los puedes ni mover a la billetera de Uphold ni mucho menos pues a una billetera externa ya que la idea es que los estés gastando en el sistema de Brave pero hay formas que yo conozco pues para sacar estos BATS así no seas un creador de contenido entonces yo conozco varias estrategias para sacarle digamos provecho a este sistema y poder reclamar estos BATS e incluso he visto como muchas personas pues han estado ganando hasta 100 dólares con este tipo de estrategias pero pues para no hacer este video más largo si veo que hay muchas personas interesadas luego de este video en este tipo de estrategias pues podríamos conversarlo en otra oportunidad repito si veo el interés y como digo pues no necesitas ser un creador de contenido así que si estás interesado pues me lo dejas saber aquí en la sección de comentarios de este video entonces como conclusión Brave es sin duda pues tal vez la mejor opción disponible en estos momentos cuando se trata de un navegador por internet por las siguientes razones primero pues tiene el mejor nivel de protección y seguridad de tus datos personales como lo hemos estado viendo segundo nadie podrá rastrear tu información o perfil como consumidor ni mucho menos pues recibir publicidad si tú no lo deseas gracias a ese escudo protector que les estuve mostrando en digamos anteriormente tercero como ningún otro navegador Brave te da esa posibilidad y te está regalando mensualmente entre 5 a 6 dólares de VAT para que puedas entonces compensar y apoyar a todos los creadores que tú tienes obviamente de contenido favoritos y que permanentemente estás disfrutando de videos y de páginas en internet cuarto próximamente Brave como lo veníamos viendo te dará la posibilidad de pagarte como usuario por recibir y dar tu atención a toda esta publicidad en internet ya que pues tu tiempo información es muy valiosa y en estos momentos nadie te está pagando por eso mientras que hay empresas como Google o como Facebook que hacen millones de dólares vendiendo estos datos nosotros nos estamos quedando por fuera de este baile y finalmente VAT ha tenido un muy buen nivel de recuperación durante este año entonces si lo ves en el mediano plazo si obtienes estas criptomonedas por tu atención en internet puedes verte beneficiado con estos crecimientos futuros recuerda que también VAT está disponible en las principales plataformas de intercambio como por ejemplo Coinbase o como Binance entonces esto te permite tener la tranquilidad de una gran liquidez para luego ser intercambiadas no es como que tengo una gran cantidad de VAT y luego no sé cómo venderlas así que si todavía no lo tienes instalado no tienes instalado Brave en tu computador en tu ordenador dale una oportunidad y trata de recomendarlo con todos tus amigos para que ellos también se protejan y de paso obtengan estos beneficios Brave pues ha mejorado muchísimo desde la última vez que lo estuve analizando así que vale mucho la pena que lo trates de probar y si decides hacerlo recuerda utilizar el link en la descripción de este video para que pues lo descargues de manera segura y de paso apoyes a nuestra comunidad Invemania de antemano le agradezco a todos como siempre por la colaboración esto es todo lo que tenía para compartirles en esta entrega especial sobre Brave y sobre Bad que pues creo que se la debía a muchos de ustedes por las preguntas que tenían espero como siempre que haya sido de mucha utilidad y siempre voy a estar ahí muy pendiente en esa sección de comentarios sobre preguntas dudas que yo sé que tal vez van a surgir en este tema de la configuración de este navegador nuevamente gracias y nos vemos en el próximo video chao Chau